Dioma Brothers Band Full Concert 814 94 Justo 24 Hoy es lunes 4 de marzo Mañana cumple Un año de fallecida mi madre Y que pasa con eso Con ese Así Cenando 2 X X X X Y X Gracias. Gracias. ¡Wake up, mamá! 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 También veo a Rubén Carrés ahí, chica plástica, dice ahí, a la derecha. Gracias por ver el video.